Esta mañana el presidente López Obrador habló nuevamente sobre la salida de Carlos Romero de Shams de la dirigencia del sindicato petrolero. Yo la verdad que celebro lo que pasó el día de ayer. Tienen cuentas pendientes o hay denuncias, los servidores públicos, los dirigentes sindicales, no involucrar a la institución, sino hacerse a un lado, pedir licencia o renunciar.